Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos con el vídeo. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Espero que todo vaya bien, como siempre, y muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Hoy toca ese Recomendando Canales que, bueno, planeé el otro día y que no ha tenido mucha repercusión, pero bueno, tenemos un ganador y tres más a mi elección que, bueno, todos se van a repetir. Pero bueno, como es mi Recomendando Canales, pues haré lo que me salga de ahí abajo, ¿vale? Pero bueno, como siempre, si os mola y si queréis más, pues like, favorito, comparte todo eso para que llegue a más. Y de verdad, muchísimas gracias por todo. Sobre todo, apoyar muchísimo esto, apoyar a los canales, porque sin duda, además, si veo que esto tiene, pues algo de cariño, ¿no? Y como siempre, like, comparte, suscríbete, comentario, cualquier otra, lo que quieras. Y nos vemos con más vídeos. ¡Chao! Vamos a empezar por el canal del ganador, ¿vale? Que sea Sal Cristiano 607 o Cristian, yo le llamo así. Es un canal actualmente de comparativas, tiene poquitos vídeos, pero tiene muchas visualizaciones. Y, bueno, ya sabéis, darle bastante amor porque se lo merece. Su información es que os paséis y para más contenido, que desde luego tenéis que apoyarle porque se lo merece muchísimo. Hace mucho trabajo y muy buen trabajo. Y pronto va a subir directos y seguramente mole mucho, con lo cual pasaros por allí, que sin duda, seguramente, molarán. Porque el trabajo que lleva detrás es bastante admirable, cosa que yo, por ejemplo, de momento no hago. El segundo ganador, por mi parte, es un suscriptor que lleva casi desde el principio del canal conmigo. Y, bueno, aunque tiene un canal pero no lo privatiza ahí a los cuatro vientos, sin duda es un canal full apes con muchísimas partidas, de verdad. Pero muchísimas y no solo eso, sino que es bueno de cojones jugando, de verdad. Dale una oportunidad porque es muy, muy bueno y que se hagan unas partidas de más de 3.000 de daño. Y ahí pone Gamer Manco, una polla Gamer Manco. Tirad para allá que de verdad que os va a molar bastante ese contenido. En tercer lugar le vuelvo a tocar a Flipnotazo, que lo tenéis en Twitch. A ver si me sube el canal también a YouTube para recomendarle también ahí. Pero bueno, hace bastante variado, su último directo es de Bioshock, un juegazo, también sube Fortnite, sube charlando con gente. Y otros juegos que no alcanzo a describir ni a ver porque no sé ni lo que coño son. Pero bueno, seguro que por verle merece muchísimo la pena. Es un chaval también que me sigue hace mucho y me queda muy bien, o sea que por favor, seguidle también. Porque también hace buen contenido y es muy majo. Y además a los stream siempre está para vosotros. Así que, tirar para allá. En último lugar, pero no menos importante, le toca otra vez el turno a DJ Josema. El cual, pues bueno, ya sabéis, ya lo recomendé el otro día. El canal más o menos de Apex, de preguntas y respuestas como veis. De ahora actualmente de Far Cry, que está muy guay la serie. Seguirle por ahí que os va a molar también. Desde luego tiene un canal bastante variado. Y actualmente, pues bueno, ya le veis que está variando bastante. Con lo cual es bastante guay, tío. También ha subido algún que otro reaccionando a cosillas de mejores momentos. O sea que tiene también un curro detrás muy guay. O sea que, sobre todo, yo creo que eso es lo que importa en un canal. Con lo cual, tiene también todo agrupado por lista de reproducción. Y tiene también una descripción bastante chula, que ahí la tenéis. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, gente, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a sus canales, darle muchísimo amor. Y que eso llegue a lo más alto posible. Y de verdad, muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo. Like para más, comparte. Y nos vemos con más vídeos, sobre todo, en el canal. ¡Chao!